¡Hola! ¿Cómo estás? Continúa la semana, día martes y te cuento que en el norte de la Patagonia y sur Pampiano se espera el aumento de la nubosidad con algunas áreas de inestabilidad, lluvias y lloviznas con mejoramientos temporarios y siguen las nevadas para la zona cordillera de Cuyo. Además, en el resto se espera tiempo bueno y estable con un leve ascenso de las temperaturas máximas. Y en la provincia de Córdoba será otra jornada otoñal, con el ambiente fresco, frío en primeras horas del día y también durante la noche, así que a mantenerse abrigados y en horas de la tarde, gracias a la presencia del sol y del viento que seguirá soplando del sector nordeste, se espera un leve ascenso de las temperaturas máximas, también el ambiente mucho más agradable y con temperaturas más acordes a la época del año en la que nos encontramos. En toda la Franja Norte, cielo despejado, parcialmente nublado, Villa de María de Río Seco, San Francisco, Morteros y alrededores mínima de 6 a 7 grados y a la tarde la máxima, como te decía, muy agradable, alcanzando los 20 grados. Similares condiciones para Cruz del Eje de Anfunes y la zona serrana, también en el centro de la provincia y en la ciudad de Córdoba y alrededores mínimas de 4 a 6 y máximas por la tarde de 17 a 20 grados. Y nubosidad variable para todo el sur de la provincia, con viento rotando débil al sector sur durante la tarde-noche, pero no se esperan cambios significativos en cuanto a las temperaturas mínimas de 6 a 7 grados y máximas de 18 a 19 grados. Ahora sí te recuerdo que si necesitas saber cómo va a seguir el tiempo en tu ciudad, podés ingresar a infoclima.com. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias.